y bueno que pasa chicos bienvenidos a otro vez a los jugadores 2, ahí vemos la alineación de los malos que me toca a mi que voy de blanco y rojo y ahora vamos a aparecer a los del concilio ecuménico que estoy yo, Borja que voy de morado, ahí todo el beijoso, como la clube bolilla todo es divertido bueno ya habéis dado cuenta que todas las partidas dos jugamos por la mañana, porque vamos a chequear la verdad que en esto es una mierda el morado se que aquí destaca los jugadores 6 se está pagando el tráfico este es un gran derbi, el concilio ecuménico contra las malas yiii... toma portero toma jesús y bueno que esto parece que se le ha metido el portero un poquito parece que iba afuera y ha dicho no, esto va adentro wow que me han pagado aquí oh parece que los malos están muy poco fumados uuuuuy el bonedicto desde su casa desde Roma desde Vaticano molto tranquillo eh el chorizo uuuuy el chorizo pero se han pagado amenazamos de comer davajas a ver si hay mercado muy chambado Y cuando me acabo de luz tanto ahí, yo no, 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 yo no. Un portero, un coladero. ¿Qué hará a continuación? No. El chorizo, oh, tío, ¿por qué le ha cogido el chorizo con un defensa? Si no, el de coladero, fumaba uno a otro. Pues, bueno, por la de Bish. Y, 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 se cae a vira perro. Pato con precisión y con contundencia, sobre todo. Venga, le vas a tocar ahí. Venga, tortero, portero. Oh, tío, yo aquí he caído. No, lo ha subido el demonio, yo, BNEDIC. Nos ha subido el demonio, no, yo para BNEDIC. No voy a poner distrugado ahí. Pero si puede jugar tan agresivo. Su diablo, perdón. Bien, 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 estoy bueno ahí. Está haciendo un golpe del partido. ¡Oh, sataná! Venga, todo para San Mateo. Y y rezando. Ahí va, me cago con todo de 5, siempre hay 5 ahí metidos Ahora la banda Bien navaja, que bueno navaja ahí, que bueno Navaja que te la quita así como si fuera la puñalad Caminaza por el camino y te la quita Me ayuda, me quito eh Venga contuyón Venga chifta El Simpa y bueno Aquí ya oye el rechazo ahí dentro para ver el Simpa y ya Y el portero comiendo y ahí Oh tío, que bueno No, tío Venga la comunión Venga, venga No, portero, es esto ya, eh Oh tío Y gol de Matusalén Y bueno Venga portero Son colaeros Dos uno la diferencia Venga simpa y oh, que te cagate Venga santana tu corre por arriba ahí Pégale Y yo, partad Bien, bien Ha habido muy religioso hoy Buah Un cura Venga esta cago Uy, mi cari, buena a él Me ha querido separar su movimiento hoy Y pasa la muerte Buah Me de pon su, las pone, las pone Un cura de disparos Y ahora no me ha caído por todo eso ¿Qué dije a mí? ¿Qué dices yo? ¿Pero pero tú cuando se acabamos, te espero del parque, eh? Técnica Mourinho, y cae un power heavy Hostia vaya pase, golazo de Matu Salen Ay bueno, Matu Estamos contigo Matu Me parece que se quería ir al Cádiz, pero al final se quiere quedar en el equipo Hicieron una contraoferta, porque al Cádiz le pagaban más Te pagaban algo me lo he dicho, pero aquí lo hacen al turista Bueno, yo no sé porque se diviertan los ¿Qué ha pasado? Bueno, 3-1 Para la oscura Si tienes más de arena, pintas de área Si, si tienes dentro del campo No habrá nada Vamos a la primera power, ahí está Ajuda, me cae Hay que asegurar más los pases Porque con tanta defensa Pues no se puede Cae de la boca, ya me están malando Mira, mira, mira Mira, mira, mira Hostia, ese va a amarillo aproximadamente, se me ha marcado A ver Madre mía, aquí vamos a ir repartiendo Tranquilita, esa esfer. No vete a ganarlo, no vete a ganarlo No vete a ganar, no vete a ganar No vete a ganar, no vete a ganar Fatale, solo verbament Carlete, vapen a abril, no se Fields Actúa, hay que ver Vamos a ir como quien no quiere por su casa Bien, bueno, va a arreglar cer African Bonaquilla, es en derecho a joder a saludo no hay que ir ojo, pero tú saben cómo se va Uy, me ha pasado un derby bastante desigualado joder, así que nos va quitando no ha tenido su día los malos team han transcurrido 15 minutos de la segunda parte el auto otorgado ahora tienen la posibilidad de tirar cruzado desde la banda en San Marcos vamos Huda con un pedazo bueno como lo ha sacado viste las pastillas no estoy Huda ahí y con el propio puerta y con el propio puerta ese es San Mateo ese es San... bueno, con el propio puerta es que tienen calidad y los marcan en todos lados ah, respira San Mateo con el punto de las manos horrible pero bueno es un malo el mío hace eso y se va a meter el propio pero bueno acá es me ha escuchado alguien que aquí la mole jajajajajajajaj jajajajajajaj ah no quito la sato nada uuuh, que patada ese San Mateo ahí, duro, duro! hay que estar... mirando el tobillo, el tobillo venga, venga rebote, rebote la venga flipado oxigena en el balón Jesús la despeja ahí va la batalla uuuuuy que bueno esta muy bueno el volteo esta haciendo partidas no se entendieron entre ellos me cago en las perras y me voy a que vendí algo a un suficion no se entendieron entre ellos me cago en el sumberito bueno, bueno esto ya está encantado o tres vamos a ver 10 con un centro preciso tendrán otra gran ocasión uuuu nos fumamos me cae me ha 열gado venga pese la muerte se la pone oooooh venga, 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 venga venga, 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 que paeco venga, whom No, 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 no. Madre mía, eso, no he visto. No dirás que íbamos a la mansión. Estaba nervioso. Y de aquí os paga un chaco en eso. Ahí va. Madre mía, ¿cómo le pega la falta a eso? Mi Robertinho va a... No. ¡No! 4-3 para el consejo ecuménico. Ahí va a ir embarcada. Bueno, nos vemos en el próximo partido. Otra. Gracias.